¿Qué es el tema de GEO? Por ahí no tienen los aportes necesarios, no los aportes, los fondos necesarios. Hay complicaciones, pero ¿qué importa eso cuando una madre se quiere ocupar de la salud de su hijo? Cuatro años pasaron de lucha, cuatro años, para que la justicia obligara a IOMA a hacer esta intervención y que GEO, en breve, pueda volver a escuchar. Hola, soy GEO, tengo 10 años y mi mamá les va a contar mi historia. La historia de GEO comienza en el año 2017, cuando mediante las maestras de la escuela descubrimos que GEO tenía algún problema para comunicarse, tenía dificultades en el aprendizaje. Entonces empezamos a hacerle estudios y nos dimos cuenta de que Giovanni no escuchaba. Giovanni perdió el 100% de la audición del oído derecho, o sea, él tiene una hipoacusia unilateral derecha y para poder volver a escuchar, él necesita hacerse una operación y es un implante coclear. Se le solicitó a IOMA el implante para Giovanni y en noviembre del año pasado IOMA nos respondió con una negativa, sin fundamentos. Y a partir de ese momento tuvimos que iniciar acciones legales haciendo un recurso de amparo. El 30 de junio mi abogado me llamó y nos dijo que el juez falló a nuestro favor. Eso quiere decir que IOMA tiene que reconocerle la operación allí o el implante y todo para que él pueda volver a escuchar. Da mucha bronca a veces que tengamos que recurrir a la justicia para que una obra social nos reconozca lo que nos tiene que reconocer ya desde un principio. O sea, no tendríamos que estar esperando tanto tiempo como GEO, que esperó casi cuatro años para tener una mejor calidad de vida. No me acuerdo cómo es la sensación de escuchar de los dos oídos. Yo sé que ahora tengo que esperar un tiempo para operarme y también tengo un poco de miedo en la operación. Un poquito, un poquito porque mamá lo va a apoyar y vamos a salir adelante, ¿no es cierto? Sí. El paso más importante ya está. Hay que esperar que termine la cuarentena para poder pedir un turno, para poder operarlo. Y nada, la familia está feliz porque costó mucho. Son casi cuatro años de lucha. Y GEO, ¿cómo estás GEO? Feliz. Estoy contento porque voy a poder volver a escuchar. Y estoy muy feliz.